¡Octoberfest! ¡Mili! ¡Oye, Lu! Este es el amigo de esto, ¿verdad? ¡Es la gallega! ¡No, yo soy la gallega! ¡Sos mí gallegos! ¡Pues hombre, se está tirando de español! ¡Está más fuerte! ¡No puede haber tantos chicos lindos! ¡Ahora no hay ninguno! ¡Para, para, para! ¿Dónde están las chicas? ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ay, ay, ay! Todavía no lo grabó. ¿Dónde están mis amigos? Este de acá... Este es mi amigo que yo no encontré en España. ¡Mentira! ¡Este es un chichaco! ¡Hola, todavía! ¡Hola, chichaco! ¡No, chichaco vos! ¡Este es el doctor C, señores y señores! ¡Ay, mi amor! ¡Este es el doctor C, señores y señores! ¡Este es el doctor C, señores y señores! ¡Este es el doctor C, señores y señores! ¡Ey! ¡Yo lo recuerdo!